La verdad que la vacunación en Los Talas es muy importante porque es un pueblito que queda 30 kilómetros de igualdad. Y es poder llegar con la vacuna a todo el departamento, como quien dice. Sé que hay... o sea, es sin agenda, pero entre los vecinos más o menos se organizaron y anoche habían 115 vecinos inscriptos para vacunarse. O sea, mucha gente fue a vacunarse al vacunatorio de Aiguá o al de Maldonado, pero quedó muchísima gente sin vacunar y eso va a ayudar mucho a la cobertura que es tan necesaria en este momento. Se está haciendo en la policlínica local, se está apoyando con toda la logística, o sea, se les mandó sillas, hay una funcionaria municipal, pero aparte todos los vecinos están colaborando, que eso está bueno. O sea, el apoyo de la intendencia y el municipio es total. Ellos saben bien que levantan el teléfono y lo tienen, si les falta algo. Hasta hace 20 días veníamos bárbaros, lo que quedaba era un foco en la coronilla y hacía un mes que no había. O sea, un foco no, quedaba una familia de la coronilla y hacía un mes que no había. Y ahora 15 días saltó en los talas, o sea, los talas cercos tienen una plantación de olivos que trabaja mucha gente, saltó ahí y aparecieron como 11 o 12 en los talas. Y los talas, viste, con Aiguá está muy comunicado. Entonces se desparramó para Aiguá y hoy, ayer, en total habían 30 casos de COVID. Pero aparentemente, por lo que yo sabía, eran todos más o menos normales, o sea, evolucionando normalmente. Pero hay que esperar. O sea, la gente se ha vacunado. El único tema que hay es que había gente que estaba agendada, porque se agendó tarde y todavía no lo habían llamado. Eso es lo que pasó, pero ha habido respuesta. Y bueno, queda mucha gente para vacunarse, pero acá el vacunatorio no lo está. En Aiguá, perdón, hace como 20 días que funciona, yo qué sé, dos o tres veces por semana, pero funciona y se va vacunando a poco la gente. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.